¿Dónde estás? Tómame, déjame verte Que tú te etes porque eres así, boy Porque eres así, boy ¿Dónde tú estás? Llama por face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Extraño tu face Ya ni me dicen que me echaré menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así si todo te di ¿Dónde tú estás? Llama por face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Extraño tu face Ya ni me dicen que me echaré menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así si todo te di Besando con quién duerme Hace que me desvele Esta es la tuya y es que crees que no duele De noche le pido a Dios que te vele Yo trato a pichar y salgo a jangar Pa' ver si de una te veo Mami, yo no soy pendejo Yo sé que tú andas a fuego Y como quieras te echo menos Si tu carita me sale en todos lados Todo lo que hicimos yo no lo he olvidado Aunque le doy a otra que está callado Pepe, chao Porque ya tú no eres mi nena Mami, no quería que te fueras Yeah, yeah ¿Dónde tú estás? Llama por face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Extraño tu face Ya ni me dices que me echas de menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así si todo te di ¿Dónde tú estás? Llama por face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Extraño tu face Ya ni me dices que me echas de menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así si todo te di Cuando había fuego lo incendiamos todo Fue una sensación de libertad Nos deseamos tanto que hicimos que viera Y empezó a quemarnos de verdad Si tu luz es como si anocheciera Y amanece cuando me alumbras Brillaría el cielo si tú quisieras Todo puede volver como una mirada tuya Por ti, todo por ti Y que me quieres y vuelvo por ti Por ti fue que me fui Dime que sabes lo que necesito por, por ti Fue que me fui, pero ya volví, nene, nene ¿Dónde estás tú, mami? Déjame verte, que tú te crees Porque eres así, boy Porque eres así, boy ¿Dónde tú estás? Llamas por Face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Te extraño tu Face Ya ni me dicen que me echaré menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así, si todo te di ¿Dónde tú estás? Llamas por Face Déjate ver que tú te crees ¿Cómo te va? Extraño tu Face Ya ni me dicen que me echaré menos Porque eres así, girl Porque eres así, boy Porque eres así, porque eres así Porque eres así, si todo te di ¿Cómo te va? Gracias.